Vieron que estamos en ola de frío, ¿no? Si ustedes deciden ir al refugio, está habilitado hasta el miércoles en todo el horario, ¿está? Y bueno, se acercan allí, que está el personal, los va a atender. Y si no, de igual manera nosotros vamos a venir todos los días a acercarles la comida, si ustedes aceptan. Y no sé de abrigo cómo están, si ustedes quieren algo, alguna fresada más para reforzar. Estamos ante una noche gélida, como todos estamos sintiendo. Y ante el anuncio de INUMED por una nueva ola de frío, nosotros continuamos con las actividades del plan de invierno en Artigas. Estamos con los dos refugios habilitados, habilitados desde el día 26 de junio, donde empezó a regir la primera ola de frío. Hasta el momento lo continuamos sosteniendo. Están funcionando en Artigas aproximadamente entre 10 y 12 personas, los estamos recepcionando. Y bueno, ahora estamos con la recorrida en lo que es el servicio de alimentación en calle, que estamos brindando para aquellas personas que aún pernoctan en la calle y que no accedieron a concurrir al refugio. Hemos logrado un trabajo en coordinación con la Intendencia, quien realmente se ha puesto este tema también muy firmemente, brindándonos el apoyo en todo lo que es el servicio de comedores, la elaboración de las viandas de la persona. Y también en esta noche, bueno, nos están acompañando con la logística para la entrega de la alimentación. Vieron que va a estar bravo mañana, en serio. Muchas gracias.